No abre, que extraño ¿Qué decir? ¿Cómo empezar? ¿Al menos existen palabras que puedan explicar esto? Estamos cruzando miradas. Esto es tan romántico. ¿Qué sería un error en su lindo rostro? Lograría liberarse del descanso que quería darle y sería brusco por mi parte creer que me estoy atacando. Pero en un pequeño movimiento haría mi trabajo más fácil. Lo malo sería la manera de llevarte a nuestro paraíso. Tus gritos atraerían a la gente molesta. Dormir, eso calmará tus gritos. Oye... ¿Te estabas haciendo la paja? Solo porque te pajeas con mi ropa, ¿verdad? No es todo lo que me gustas. Te adoro. ¿No ves que deseo todo de ti? Todo, todo para que me ames. ¡Serás mi novio! O es mentira lo que me has dicho. Porque te creo. Bajo los efectos de la droga que te dio Lucy, tu cuerpo pide atención desesperadamente. Pero a cambio de mis tentaciones, empezaste un juego del que no podrás escapar de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!